Bienvenidos al laboratorio de pavimentos. Mi nombre es Manuel Silgado, actual pasante del programa de ingeniería civil y monitor en el área de pavimentos. A continuación realizaremos el ensayo de solidez de los agregados frente a la acción del sulfato de sodio, basándonos en la normatividad 220 en vías. Bueno, los equipos de trabajo o material y materiales serían los recipientes, balanzas, tamices, proeta, nuestra solución de sulfato de sodio, un termómetro y el horno. Bueno, cabe resaltar que con anterioridad se tiene conocimiento del análisis granulométrico de la muestra. En este caso tenemos las fracciones del agregado grueso, que la norma ya estipula una cierta cantidad para esta fracción. Por otro lado, tenemos el agregado fino, que particularmente cada una de las fracciones cuenta con 100 gramos, como lo estipula la norma. Ahora hablaremos sobre la solución de trabajo, que es sulfato de sodio. Previamente tenemos una solución madre, pero vamos a corroborar la densidad de la que nos habla la norma, que esta debe estar entre un rango de 1.154 y 1.171 gramos centímetros cúbicos. ¿Cómo corroboraríamos esa densidad que pide la norma? Tomaríamos un volumen específico y el peso de la muestra. Previamente, se taran la probeta y se toman el volumen específico. Bueno, luego de haber verificado que la densidad está entre los rangos según lo que nos especifica la norma, procedemos a hacer el llenado de nuestra muestra con la solución. Debe estar un centímetro por encima del nivel de la muestra. Bueno, una vez llenadas todas nuestras muestras, cabe resaltar de que también le hemos tomado una temperatura previamente a nuestra solución. Esta debe estar en un rango de 25 a 30 grados centígrados. Luego de haber llenado todos los recipientes con nuestra solución, dejamos cada uno de los materiales en un proceso de inmersión durante 16 horas. Bueno, ya han pasado 16 horas desde que nuestro material está en el proceso de inmersión bajo la solución de trabajo. Entonces, a continuación retiraremos la solución para hacer el respectivo drenaje. Cambio deiendo un calcio espacial, dejamos acompañar la solución, jugando el alma de sus Un ejemplo de lo que está pasando en el ensayo es analizando la fracción del pasante 3 cuartos retenido en media, donde podemos evidenciar cómo la solución está haciendo efecto sobre la fracción de trabajo o del material de trabajo. Bueno, una vez que se haya hecho el proceso de drenaje en cada una de las fracciones, llevamos cada una de las muestras al horno. Bueno, una vez que nuestras muestras estén en el horno, procedemos a que éste haga el proceso de secado durante 8 horas. Cabe resaltar que el ciclo que nos habla la norma inicia desde la inmersión de nuestra muestra hasta el proceso de secado. Bueno, ya se han culminado los 5 ciclos en el proceso ya antes mencionado. Vamos a retirar la muestra del horno para proceder a hacer el respectivo lavado. Luego de que nuestras fracciones estén a una temperatura ambiente, procedemos a realizar el lavado con agua para retirar la solución de lavado. La norma habla de que se debe hacer con cloruro de bario, pero también nos habla de que se debe hacer con una solución alterna. Y este será nuestro caso. La solución alterna que se trabajará será con agua y detergente a una temperatura de 110 grados centígrados. Bueno, el proceso de lavado durará 3 ciclos o tendrá 3 ciclos, con el objetivo de eliminar o remover el sulfato de sodio en cada una de las fracciones. Luego de esto, pasamos a lavarlo con agua corriente, con el objetivo también de remover el sulfato de sodio y también la solución de detergente. Bueno, en este proceso de lavado, recibiremos la colaboración de nuestro auxiliar de laboratorio José Cardoso. Debemos tener en cuenta que esta solución está a una temperatura de 110 grados centígrados, como lo habíamos dicho anteriormente. Luego que ya nuestras fracciones estén sumergidas con la solución de lavado, procedemos a hacer un mezclado con el objetivo de eliminar la solución o el sulfato de sodio. Hacemos el repetido de adenaje para eliminar la solución de lavado. Este mismo proceso se realiza para cada una de las fracciones de lavado. Bueno, finalmente ya hemos terminado de lavar una fracción y continuaremos con las faltantes. Luego de que cada una de las fracciones fueron lavadas, procedemos al secado en el horno. Y la sometemos al proceso de secado hasta que ésta tenga una masa constante.